Amigos de Forando, me encuentro con Cintecopiano, pues te damos la bienvenida para los hackers. Ahora, después de mucho tiempo, regresas a la pantalla chica de Ecoavisa. Ay, sí, tanto tiempo, imagínate, tantos años fuera de pantalla. Igual agradecía, porque he trabajado muchísimo, estoy trabajando con marcas internacionales, creando contenido, escribiendo. Todavía no me lo creo, pero tengo un equipo maravilloso, que es parte del lanzamiento de mi primer libro, que va a ser dentro de poco. Igual, lo voy a anunciar, voy a hacer una rueda de prensa también, para tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y he viajado mucho, he hecho contenido de turismo. La verdad que feliz, feliz. O sea, mira, yo agradezco por todo lo que tengo. Y por lo que no tengo, también lo agradezco. ¿Cómo te sientes para regresar a un programa de Forándula? ¿Ya tienes puesta la boca en misetas, la de dar, ya de recibir? Mira, ¿sabes qué? He sido una mujer bajo perfil, que soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Eso es un desafío. Yo, nadie me aviso en ese espacio, verdad, de espectáculo. Ahora estoy en esa nueva faceta y simplemente lo quiero hacer con amor y dándole el giro y contando también mi opinión, ¿no? Desde como yo lo veo. ¿Cómo te llegó esta propuesta y cómo sí la aceptaste? Con coqueteos, con romance, con emojis. ECOVISA tiene diferentes formas de trabajar. Dijeron Cintia Copián y aquí soy. Un concurso donde hubo bastantes candidatas, pero no estaba Cintia Copián y fuiste tú la elegida. El canal, como te lo dije, querido amigo, tiene diferentes maneras de trabajar, tiene sus estrategias. Y cuando los directivos se reúnen, pues, dijeron Cintia Copián y aquí estoy. ¿Qué crees que los directivos vieron en Cintia Copián como para que pertenezcan a los hackers? Mira, yo siempre digo que aquí era la fuente fidedigna. Tienes que buscarlos a ellos y preguntarles a ellos. Tienes que hablar con nuestra directora, con Betty, con Pedro, o sea, tienes que hablar con todos los directivos. No soy la persona indicada. A mí me dijeron, ven, te queremos, y déjenme aquí, y aquí estoy. Para ti, bebé, no me comprendas, solo amame. Y te supo lo que tuvieron que sufrir. Yo bendigo a esas personas. Ya les dije, a todo el mundo le he dicho, y mañana la voy a estar en el programa. No me comprendan, solo amenme. ¿Y esos distractores qué le tienes que decirle? Porque sabemos que hay muchos distractores. No me quieras, solo amame. Ya por ahí me llamaron, pero tengo que hablar con el canal. ¿Hablas también de tu nuevo proyecto del libro que tienes? No puedo decir nada, porque tengo que hablar, obviamente, con los directivos del canal, para poder armar una estrategia y poder hacer una rueda de prensa. Estoy terminando. Cada vez que me siento a escribir, siempre cambio unas cositas. Ya estoy en... Me falta capítulo y medio para hacer unas observaciones dentro del contenido que voy a sacar, porque soy muy responsable de lo que digo, amigo. Y bueno, ya tendrán noticias. Seguramente lo voy a decir en Hackers del Espectáculo, cuando va a ser el lanzamiento y todo. ¿Y cómo te sientes porque estás con un gran elenco como compañera? Increíble. Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita. Es muy cool trabajar con todos ellos. ¿Y estar con la reina de la prensa rosa? Con la leyenda. Con la leyenda que es María El Sabate. Es un honor. Es un honor. Es una mujer que tiene mucha trayectoria. Es una mujer carismática. Y bueno, con todos. Con todos. Has hecho, has actuado, has presentado, has conducido. ¿Qué más le falta poder realizar a Cinta Copián? Mi libro. Después mi segundo libro y mi curso digital. Que igual lo voy a estar comunicando en mis redes sociales. No, no, pero Cinta, pues muchísimas gracias por la nota. Un saludo a todos los seguidores de Farándula Suave. Farándula Suave. Saludos, amigos. Mañana nos vemos. Ya sabes, no me comprendas, solo amame. Muchísimas gracias. 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 Gracias.